Amiga Y algunos de verdad no tienen nombre Amiga voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar esos malores Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú pon las condiciones desde ahora Mátalos, ponle menos botones a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas Sorprende a tu gorrión, tú sabes cómo Sin ser un especial dale su alpiste No importa si es el peor de los ingratos Recuerda que los santos ya no existen Amiga voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar esos malores Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú pon las condiciones desde ahora Mátalos, ponle menos botones a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas